... Muy bien, muy bien. Es la séptima que hacemos. ¿De dónde han venido? De Buenos Aires. ¿Y la competencia por dónde ha transcurrido? ¿Qué lugares han recorrido? Sí, parte de la República. Buenos Aires, San Juan, San Luis, ahora acá en Córdoba, Río Cuarto. Bueno, terminando. ¿Cómo es la respuesta que encuentran de la gente cuando ven pasar todas estas maravillas de Cuatro Ruedas? Muy buena. Espectacular, la verdad, espectacular. Y bien recibido por los cordobeses, así que bárbaro. Estamos pasando bárbaro, el auto es fantástico, así que estamos muy bien, por suerte. ¿Están recorriendo todo el país? ¿Han pasado por todos los climas, por todos los paisajes? Hoy, ayer tuvimos hasta nieve, tuvimos arriba en la cordillera. No, no, una cosa alucinante. Pero la verdad que la estamos pasando bárbaro y nos divertimos mucho. Estamos con un grupo de amigos que no. Sí. ¿Esta es la primera experiencia? No, no, tenemos varios grandes premios ya, 5 o 6. ¿Y cómo se preserva esta maravilla a lo largo de tanto viaje? Y hay que ponerle mucha gana y algún billete también para que ande bien. Sí, sí, estamos... Bueno, ya están casi en el final de esta competencia, ¿no? Sí, sí. ¿Ustedes son de acá de Río Cuarto? Somos de Río Cuarto. Ah, bueno, vamos a verle el noticiero, a ver si salimos. Absolutamente. Y mire la cantidad de gente que se ha acercado, ¿no? La verdad que sí, la verdad que siempre en todos los pueblos, la verdad que manifiestan siempre un interés por los autos viejos, los autos antiguos, que la verdad que nos sorprende. Pero bueno, nosotros contentos de dar la vuelta y que la gente nos venga a saludar y, bueno, muy contentos.